Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo UAS, el programa que busca llevar a su usted lo más relevante del acontecer universitario. Iniciamos. El rector y el gobernador del estado pusieron en marcha el ciclo escolar 2016-2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa. A que aprovechen todas las oportunidades que les ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa y tengan presente que la educación, además de ser un derecho, es un compromiso que nunca deben eludir, exhortó a los estudiantes el rector Juan Neulogio Guerraliera. Al poner en marcha el ciclo escolar 2016-2017 en la UAS, acompañado por el gobernador del estado, Mario López Valdés, este es el llamado que hizo el rector de la UAS. En esta lógica, el compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es cubicar a los jóvenes que aspiran a un futuro mejor a través de la educación, pero también es luchar por un mejor presupuesto, el asegurar la calidad educativa y mantener el equilibrio entre cantidad y excelencia. Apreciados jóvenes universitarios, prestigiada planta docente y de investigación, señoras y señores directores de las diversas unidades académicas. El ciclo escolar 2016-2017 habrá de implicar una agenda de trabajo sumamente intensa, donde todos, absolutamente todos, tenemos que dar continuidad a un trabajo en equipo que está rindiendo extraordinarios frutos. Antes de declarar formalmente inaugurado el ciclo escolar 2016-2017, el gobernador del estado, Mario López Valdés, resaltó así el lugar que ahora tiene la UAS. La Universidad Autónoma de Sinaloa está colocada hoy por hoy como una de las universidades más sólidas, con mayor prestigio, con mayor reconocimiento y debo decirlo como titular del Ejecutivo, como una gran aliada del gobierno de Sinaloa para construir la obra más valiosa que tiene la humanidad, la obra humana. López Valdés le ratificó al rector que hasta el último día de su mandato contará con el apoyo de su gobierno para seguir fortaleciendo a la mejor casa de estudios de Sinaloa y a una de las mejores del país. En representación de los directores de las unidades académicas de la Unidad Regional Centro, el director del Centro de Estudios de Idiomas de la UAS, Rigoberto Rodríguez García, le dio la bienvenida a los 154.486 estudiantes que se integran a las aulas universitarias. Al hacer uso de la voz por parte de los alumnos, la consejera universitaria alumna Ana Beatriz Sánchez Acosta expresó así la satisfacción de los jóvenes por regresar a las aulas universitarias. El día de hoy los jóvenes estamos muy contentos por el inicio del nuevo ciclo escolar, lo que representa el regreso a las aulas, donde comenzaremos a trabajar por nuevas metas y sueños, hacer nuevas amistades y adquirir más conocimientos. En el evento de inauguración del ciclo escolar 2016-2017 de la UAS, estuvieron presentes los jóvenes valores universitarios en el ámbito académico y deportivo, entre ellos Fernando Medina Varela, Premio Nacional de la Juventud, y la Taekwondoín Ixelman Jarrés Bastidas, quien recientemente obtuvo el cuarto lugar mundial en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Garacín. Con imágenes de comunicación social, Alberto Morones, Paninformativo Guarzo. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. Al recibir al gobernador electo, Quirín Ordaz Coppel, en Ciudad Universitaria, el rector Juan Eulogio Guerraliera, reitera la disposición de trabajar en conjunto con el gobierno estatal para beneficio de Sinaloa. Refrendo al licenciado Quirín Ordaz, que la universidad está lista para que trabajemos juntos, para seguir manteniendo a Sinaloa en los primeros lugares a nivel nacional, en cobertura, en calidad, y sobre todo que sea un estado donde impere la cultura, la educación en sus diversas expresiones. Consolidación 2017 Muchas gracias a la Universidad Tónoma de Sinaloa por estarme siguiendo, apoyando mi carrera con Bajos Olímpicos, este cuarto lugar no solo es para mí, sino también para la UAS, mi universidad, que le doy a crecer como atleta y deportista, y pues un agradecimiento al rector de la universidad, bueno, lo que hubiera alegra por su apoyo y por estar pendiente. Guerraliera entregó en la SEP resultados del foro sobre la reforma educativa realizado en la UAS. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, entregó al responsable de las políticas de educación media superior en el país, doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, el documento con los resultados del foro sobre la reforma educativa, donde la institución registra importantes avances. El proyecto que la institución, el nivel medio superior de la institución, le entrega de manos con firmas originales de más de 1.600 maestros participantes, en ese foro él lo tomó con mucha alegría en el sentido de ver la participación de la universidad. En las oficinas del funcionario federal de la Secretaría de Educación Pública, el dirigente universitario sostuvo una reunión para comentar las propuestas y sugerencias que aportaba a la Casa Rosalina a este proyecto de reforma educativa. El documento que el rector Juan Eulogio Guerraliera entregó a Turán Gutiérrez es la propuesta en el nivel medio superior que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa en el marco de la consulta nacional sobre el modelo educativo 2016 y la aportación a la calidad y cobertura en el bachillerato. Al término de la reunión en la que estuvieron presentes también el coordinador sectorial de desarrollo académico, maestro Daniel Hernández Franco, y el coordinador sectorial de planeación y administración, licenciado Daniel Ávila Fernández, enfatizó que en muchos de los puntos que plantea el nuevo modelo educativo, la universidad ya tiene experiencias exitosas. Es una propuesta completa, integral, pero además que nace de un foro, o sea, tiene legitimidad, sobre todo de quienes están al frente del aula con los alumnos, como son los diferentes maestros de nivel medio superior de la UAS. Le entregó también un paquete de libros de los 65 títulos que cubren la totalidad de las asignaturas del bachillerato. Los libros para la prueba planea y el libro Conoce tu Universidad. Con información de Rocío Ibarra e imágenes de Anel Abrada, Informativo UAS. Inicia en la UAS, Jornada Nacional de la Lucha contra el Zika, el Dengue y el Chincuncuña. En su papel como presidente de la Red Sinaloense de Universidades Promotoras de la Salud, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, dio el banderazo inicial de la Segunda Jornada Nacional de la Lucha contra el Zika, Dengue y chikungunya en las instalaciones de la preparatoria Rosalina Augusto César Sandino. Guerraliera fue acompañado por distinguidos funcionarios como el secretario de Salud Estatal, doctor Ernesto Echeverría Ispuro. Como entidad pública e integrantes de la Red Sinaloense de Universidades Promotoras de la Salud, hemos puesto en marcha diversas acciones de carácter preventivo, además de esfuerzos en materia de docencia e investigación, buscando aportar soluciones a los diferentes problemas de salud. Explicó que esta tarea es muy importante para la sociedad, ya que sin la colaboración de esta Red de Trabajo por la Salud, todas las personas estaríamos sumamente expuestas a sufrir alguno de estos padecimientos que culminarían sumergiendo al país en una crisis sanitaria. La primera es establecer jornadas permanentes de descacharrización y eliminación de recipientes que acumulen agua. Esto es algo conocido, pero no por simple y conocido hay que dejar de insistir en que se sigan realizando, promover una campaña informativa permanente a través de medios universitarios de comunicación con respecto a la evolución de las amenazas epidemiológicas. Además, dijo que se va a contribuir al control responsable de saneamiento de todos los centros universitarios y promover la investigación científica sobre aspectos clínicos, virológicos y ambientales. Por su parte, el Secretario de Salud Estatal, Dr. Ernesto Echeverrés Puro, explicó que esta segunda jornada de salud trata de un extenso trabajo en conjunto de las diversas instituciones nacionales, que debido a las intensas labores han tenido un impacto positivo en la lucha contra estas enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti. Es aquí la presencia de las instituciones más importantes para la lucha contra esta enfermedad. Por eso vemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por eso vemos a la Secretaría de Educación Pública, por eso está el DIF con nosotros, por eso está Sedena, por eso están todos, porque la lucha contra esta enfermedad es de todos. No es una responsabilidad solamente de la Secretaría de Salud, es una responsabilidad de todos. Con imágenes de Pablo Carrillo para Informativo UAS, Axel Roble. Inaugura del Dr. Guerraliera, Asamblea General del Consejo Nacional de Deporte de la Educación. A priorizar la unidad de los esfuerzos para impactar favorablemente en el desarrollo de las políticas deportivas en el país y en los sueños de los jóvenes deportistas, exhortó Juan Eulogio Guerraliera. Al presidir la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 2016, acompañado del Secretario General Ejecutivo del Conde, Manuel Alan Merodio Reza, y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dio la bienvenida a los representantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas que integran este organismo. Realmente es un honor que hayan pensado como sede para poder definir sus políticas al seno de este organismo y sobre todo ahí ya vi de pasada en el programa algunos de los aspectos que hoy impacta más fuertemente en el desarrollo del deporte como lo es el presupuesto. Creo que si se mantiene esta instancia fuerte, coordinada, con la confianza de quien está al frente, podrán seguir trabajando fuertemente, despertando también el interés de las diferentes instituciones para que se pueda aportar al desarrollo del mismo. El Rector de la UAS reiteró el llamado a unir los esfuerzos y trabajar coordinadamente al seno del conde. Y que hay un reclamo real, social, donde los jóvenes quieren estudiar, quieren mejorar intelectualmente, quieren mejorar en el aspecto físico y deportivo, quieren mejorar en el aspecto artístico y cultural y obviamente aspirar a ser mejores seres humanos que nos permita cambiar el entorno. Creo que tienen ustedes como primer, si me lo permiten decírselo, como primer elemento priorizar la unidad de los esfuerzos, priorizar la confianza en este consejo, en esta organización para que a través de ellos no solo se logren los puntos que van a comentar, sino que puedan impactar fuertemente en lo que es el desarrollo en las políticas deportivas en el país. Por su parte, el Secretario General Ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Manuel Alan Merodio Reza, en su mensaje de instalación de la Asamblea, comentó. Yo soy testigo de su incansable lucha para que el deporte universitario luzca, el de su universidad, tal es que estamos en segundo lugar. Es por eso que se escoge esta sede, por el gran apoyo que usted siempre nos ha dado en lo personal a mí y al Consejo Nacional del Deporte. Con imágenes de Daniela Brada y Aurora Díaz, para Informativo UAS, Francisco Ríos. Vamos a una hora de pausa para continuar con más de Informativo UAS. Palabras del voleibolista Juan Virgen al concluir su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La Universidad Autónoma de Sinaloa, agradecerle siempre su apoyo, a toda la gente que ha estado en contacto con nosotros, agradecerles todo su apoyo. Tratamos de dar nuestro mejor juego y bueno, agradecidos con todas estas personas. Consolidación 2017. El rector Juan Eulogio Querraliera habla del gran esfuerzo que la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza para atender la demanda de ingreso de jóvenes a sus aulas. Hemos hecho el esfuerzo, toda la comisión institucional, seguiremos trabajando fuertemente, vamos a seguir revisando y esperar cuál es la cobertura de las demás instituciones educativas en Sinaloa para revisar exactamente y ver la posibilidad, cómo puede terminar esta cobertura. Consolidación 2017. Al visitar diversas instalaciones universitarias, el gobernador electo por Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, refrenda su apoyo a la UAS. Siempre para mí, yo he tenido un reconocimiento muy importante de la universidad y desde las instancias en las que yo he estado siempre he sido un aliado y he apoyado a la universidad y ahora con mayor razón como gobernador tendrán en mí el mayor respaldo, apoyo, acompañarlos precisamente mucho en las gestiones ante las autoridades federales. Consolidación 2017. El Sistema de Gestión de la Calidad llevó a cabo cursos sobre los nuevos lineamientos en materia de satisfacción de usuarios. Responsables, personal de apoyo y titulares de procesos administrativos de la UAS tomaron el curso taller, nuevos lineamientos en materia de satisfacción de los usuarios en el sistema de gestión de la calidad de la UAS. Omar Armando Zazueta Beltrán, encargado de la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAS, estableció que en un primer momento participa en este curso solamente personal de la unidad regional centro, pero que el compromiso de quienes asisten y se enlazan con el resto de las unidades es proveer toda la información al resto del personal. Sobre los propósitos de este curso taller, esto comentó Zazueta Beltrán. Sabemos que la razón de implementar un sistema de gestión de la calidad es satisfacer las necesidades y las expectativas futuras de los diferentes usuarios. En nuestra universidad tenemos una gran diversidad de usuarios, entonces la razón de ser y el alma del sistema, el éxito del mismo, es obtener la satisfacción de los mismos. Zazueta Beltrán estableció que la razón de ser de un sistema de gestión de la calidad es obtener la satisfacción de los usuarios, por lo cual es necesario revisar los criterios de aceptación para el producto o servicio que se provee y posteriormente dar tips de cómo obtener la información y proceder a evaluarla. Necesitamos determinar e identificar primeramente la muestra, la muestra de acuerdo a la evaluación y el seguimiento que será en la percepción de los usuarios, porque cada proceso es diferente. Entonces, a partir de ahí, el sistema de gestión de la calidad ve la importancia de este punto y crea, elabora el procedimiento para la satisfacción de los usuarios, donde te dan toda la metodología, todo el método y toda la ruta crítica a seguir para evaluar esto de acuerdo a tu naturaleza. El curso taller impartido a los 76 responsables, titulares y personal de apoyo de procesos certificados fue impartido por el ingeniero del sistema de gestión de la calidad, Luis Antonio Amaral Solís y tuvo una duración de seis horas. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Oferta nueva licenciatura en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. La Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS ofertará a partir de este ciclo escolar 2016-2017 un nuevo programa académico, la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, cuyo mapa curricular contempla nueve semestres que se desarrollarán en un horario vespertino. César Aguilar Soto, director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, comentó. Requerimos con esta carrera fortalecer su perfil. Y en razón de esa misma demanda nosotros impulsamos la creación de una nueva carrera. Tercer. En este caso sería la tercera carrera, tenemos la Licenciatura en Estudios Internacionales, la Licenciatura en Políticas Públicas y ahora tendremos la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales. El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas explicó el objetivo de esta nueva carrera. Los horarios para esta nueva carrera son muy interesantes porque tienen que ver con las relaciones comerciales. Si tú haces una reflexión, un análisis de Sinaloa y de nuestro país, tú verás las fortalezas de nuestra agricultura empresarial orientada a los mercados. Pero de igual manera, si revisas en la actualidad cuáles son las actividades fundamentales de Sinaloa, te darás cuenta que son los servicios y particularmente el comercio. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS Francisco Ríos. Como parte del proceso de capacitación continua que la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa ofrece a sus docentes y gracias al convenio de colaboración que por varios años se tiene con la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, 16 maestros de las áreas de escultura, pintura, fotografía y grabado están participando en cursos sobre arte contemporáneo. El hecho de que al conocer propiamente lo que se da en el arte, el arte es un vehículo de comunicación, constituye un lenguaje, un simulacro de la vida, como decía Torres Michúa. En este sentido, el acercarnos al arte es mirarnos también a nosotros, enseñarnos a ver con otros ojos lo que hacemos o cómo lo estamos haciendo. Y entonces, poder tener conciencia o adquirir esa presencia a través de lo sensible, de lo que pasa a nuestro alrededor. Es así que finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!